ahora sí ahora sí muchachos 53 de ping vamos arriba vamos arriba a mí no me gusta porque sea negra no me gusta porque mujer cuál es peor cuál es peor decir que es porque es negra así que es mujer pero cuál es peor las dos leí otra pistolita por ahí o yo escúcheme yo hace año ya que no monetiza así que no se arpen pero bueno tampoco si hicimos esas cosas no pasa nada ni censural o meter un nada no me aperece no tampoco déjalo así déjalo así o no podemos vivir con miedo de todo lo que decimos y hacemos no que después no me cocinan boludo no alja de gril pimba se que tropezó cuidado 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 truque hoy viene gorda agrupados agrupados no vienen por la izquierda bueno con tanques bueno más o menos porque están subiendo por el ómnibus ahora no se hago uno boludo y si nos ponemos acá mejor para que pasen por el fuego porque realmente nos pusimos del lado donde ellos podían rodear vemos a nosotros atrás del fuego entonces se va es un mono ambiental o tiene habitaciones separadas no es mono ambiental pero está bastante bien de tamaño se la damos al hunter en comparación que cómo sería el tamaño no sé no te sé decir en medida es como mi casa pero un poco más ancha me decía ah se murió luego seguramente grabé un video oculto para que vean como es simplemente terminamos de jugar y haces videollamada sos una chota cebo haces videollamada de whatsapp nooo no video en oculto para youtube no no video youtube no quiero me olvidé que cambiar la guitarra por el por el presentador de bobe esponja boledo el pescado que salió en la televisión si si lo cambio por eso ese que es super realista vamos por arriba siempre vamos por abajo vamos por arriba se puede ir por acá no no hay una parte podes ir por el puente no capaz que es más adelante bueno vamos por abajo que le vamos a hacer mp5 bueno mp5 siento pp a menos que que las otras se fusilen a lo mejor por eso fue un arma descarta y no la fusión en el juego final mira lo veo el hijo de pp ahí está arriba para el alien a la rugel muertos muerto muerto noo que paso que hiciste noo pegue ahora si apreté creo que sin querer apreté el jeep y el tab sin querer vamos a poner el juego el tab y el alt no se porque dije el jeep no se porque dije el jeep dios me cae boledo cuando se me inició el juego en realidad pensé que se había cerrado dios ya está tengo que arrepentir todo de vuelta noo salí de ahí marco salí de ahí marco noo uuuy casi me morí estoy tirando piedras del puente hijo de pp muerto se murió ¿qué hay que hacer en arriba? disparándole yo estaba abajo estaba haciendo la Wombo acá hay francotirador rifle francotirador francotirador es quien usa el rifle como la película esa tirador charruba por cierto no funciona el botón de la ruedita en medio así que no puedo poner zoom con el arma ¿cómo no te funciona el botón boledo? garrapate un nuevo mato flaco si es que tengo que comprar uno nuevo porque ya hubieras aprovechado de la feria tenés razón ya tengo tremendo teclado de la feria yo siempre fui a comprar teclado de ratones baratos yo siempre fui a comprar teclado de ratones baratos y siempre me duraron bastante allá está mirá está enfrente no necesito el zoom un pelotón de fusilamiento no necesito el zoom mejor buscar estas ruedas agarra el brazo del micrófono le pegás una lupa y ya está que nao bol para que hago zoom bajado el brazo saca el micrófono guau ¿cucio acá? si no ¿spiter dónde? ¿dónde? eh Quique ¿podés dejar de danzar solo? No llego que te estas yendo? Nooo Por que? Guay No voy a mentirte Bucky Estaba pareciendo una speeder Jejeje Esta es la campaña de mas enemigos Matamos, mas sordas agarramos Todo Guajaaaa Me la vi Me la dijeron en el mismo tiempo Noo salten Si no salten Ahi esta volvio mi presa Motosierra aca Tirate el botiquin Nooo si le pegue Aprete el clip a pegarle No se dice Joputa No se me estan quejando sus ojos Si me caerá el display de aqui Jaja buena referencia Buena referencia Tienes que decir lo mismo Jajajaja No escucho el que dijo? Dijo bueno claro Se lo puso en el muñon Lo que yo dije varias veces Que me corto la mano y me pongo en la motosierra Como Renegado Jejeje Ahora decían no es una referencia Es una referencia a renegado Mule 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 Que? Esta colgado Mira lo ves? Si si Abracito loco Mira como esta usando el noclip Estan jugando de remoto Y no llega y no llega Se equivoco de juego Noooo Mira alla esta el parque Mir a boludas De aqui podes ver el parque rodo Jejeje No puedo ver al otro bicho flotando, me da miedo Digo, este es el admin expecteando Viendo que estemos avanzando What the hell, gracias Que tenía que cubrir Ah, hizo un split, se reventó las garras No, me quedé sin munición, maldita sea Voy a pegar botiquinazos Ya que no podés subir acá arriba Me quedé No Están escalando, tened cuidado No, no Me dije, menos mal yo avisé LOL, LOL, what, what Matelo, matelo Está abocado, está abocado, está abocado No, ahí se deshugio No, me derrío, me empujo la mierda Ah, estoy muerto Me empujo la mierda Estoy muerto No, me salve a Rochelle Me salve a Rochelle Nice No, me salve a Rochelle No, me salve a Rochelle Me estaba disparando Mientras se tenía agarrado Gracias, gracias Llegó hasta a mí y me empujo a la mierda Que justo cayó una horda Que mal, estamos ligando mal esta noche No, con el Shockey me estaba expecteando nada más la Rochelle Es que me estaba deshablando a mí No, 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 pero yo cuando estaba arriba ella estaba conmigo Y tenía el Shockey encima y me estaba expecteando nada más Como diciendo, ah, sé que sos machito Ah, no querías usarme Mirá que hay un tanque de gasolina para el auto El pantanoso Es Playa Ramírez esto, boludo, mirá cómo está Playa Ramírez Playa Malvin Ah, mirá, se podía abrir esto Mirá y podés hacer caca Ah, eh, parece un jugador, se muere Es un posible sitio de spawn Ah, yo pensé que salía Pennywise, boludo Eh, trolazos Pennywise Penesabio Hola Jorge ¿Por qué están jugando a este juego, trolazos? Ah, no, ahí viene el otro, ahí viene el otro Sabía que me iba a agarrar, boludo Va a ser Mid-Marvel vs Capcom Y acá viene el tercero, mirá Se cayó por el monte Tenemos a Witch ¿Dónde? No sé dónde, pero más adelante Seguro que al lado del refugio Porque como el RNG es bien, hijo de puta No tengo escopeta para matarla, así que Ah, ya está Yo no tengo granada, nada, nada Ah, pero la vamos a evitar, venga, venga Se puede evitar Ahí voy yo, yo tengo escopeta ¿Querés intentarlo? No, no, Kike No, no, Kike No te cubres porque estamos ahí al lado del refugio Agarrás botiquín ahí Bueno, no tenés tampoco Yo no tengo No, ¿Quién tiró un coso? Está todo ¿Quién necesario? ¿Quién tiene la puerta? No, no Totalmente ¡Sí! Bueno Lo que pasa es que la Witch dijo No, la escopeta de bombeo no me gusta No me saqué fácil No, estaba esperando que se diera vuelta y me olvidé que se iba parando la conchuda Quiere ser en el pecho o en la espalda Por eso se lo iba a dar en la espalda, pero... Se empezó a dar vuelta Dije, a ver si se da vuelta y no se dio vuelta nunca Quería cabarla en el pecho, ¿me entendés? No ¿Pero le podía disparar o le podía ir nomás? Sí, ya sé, le quería... Pero no le quería cabarla en la espalda No le quería cabarla en la espalda, quería cabarla en el pecho, pero nunca se dio vuelta a la pelotuda Entonces que entró en el agro Le dite en el ojo No quería dárselo en toda la nuca, después se ve como... ¿Va a demorar en lavarselo? Oh, acá está Bueno, vamos Mira, acá tiene lista de canciones Y la pregunta, ¿están todos muertos los de Midnight Riders o están vivos? Se supone que están vivos porque zafan en el autobús ese que vimos ¿Pero ahora ese autobús habrá zafado después de passing? No tenemos ni idea ¿Alguien vio a Don Comedia? Así que es Es un... No se sabe Es un misterio Oh, viene gorda Yo tendré que agarrar mi arma a meleo, ¿no? ¿Viene yo aquí? No se sabe que agarrar que hubiera que están ahí Bueno... Bueno... ¡El loco se va! ¡No! ¡Ayuda! 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 Pero no lo veo Yo también Hay que matarlo, ¿eh? Porque si no... ¡Ahí está! Mátenlo, porque si no... ¡Sí, a ti se siente gorda! Sí, no, ahí sí hay que matarlo instantáneo Oh, bate, mejor Poglie el refugio para nada ¿Vamos a hacerlo del gnomo? Sí, obviamente Vamos a hacerlo del gnomo Bien, vamos a complicarlo más todavía Aunque no salte el logro Va a quedar grabado ¿Viene el Shockey? Ya está, ya está, ya está, ya lo veo Acá tenés alchas, el bajo Agarro Y tenés cuchillo No se muere el bar, boludo No, 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 no No, 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 no Cheque, ¿por qué no tenés botiquín? Pues no dio para todo A mí se curó, claro Porque me lo robó Rochelle Yo agarré uno, pero me curé Tonta Ahí está Hay un boomer Bueno, adelante Ahí hay otro payaso Vamos a matarlo Y hacemos lo del gnomo si no Ok, viene gorda Oh, tenemos M16 ¡Hostia! Ahí viene el payaso Ya está, vino con la gorda Ese olor Bueno, dale, esto tienen que hacerlo ustedes Tira el blanco Yo los cubro Ustedes hagan eso y yo los cubro De cualquier infectado, pese a que venga No, baje el bicho choto Reloading Yo creo que por eso te dejan armas y munición ahí al lado también Ya se ve ¿Cuánto teníamos que hacer? No sé No sé, pero no salió así que... No es suficiente 750 ¡Cuidado! Perdón, Quique Ay, no me lo sabía No me lo sabía No, yo lo sabía No me lo sabía Claro que no te lo sabía ¿Y qué es lo que? Ah, viene horda. Qué lindo. Lo intentamos una vez más y si sale no es mal. Dale, dale, no entras mal. Tenemos logro igual. Pero... Au! Viene Smoker. Estoy mirando que no les venga para atrás. No, son Hunter creo. Ya está, no dispones más. Tenemos pills aquí. ¿Lo hicieron? Siiii. ¿Quién lo lleva a estar ahí? No, y lo vamos llevando entre todos. Según la situación. Ya he escuchado bien que el Smoker juega todo lo que aguantó boludo. Ya hay un Hunter también. Bueno. Vamos a ir. 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 Hueco. Estamos en el techo. Dejé cosas de fuego ahí Ah, se reventó ¿Dónde? Acá Nice Acá hay bomba también Otro malo tomado ¿Qué cantidad de bomba? Muerto Oh, hay witch adelante La reventamos con las balas incendiarias ¿Dónde está? Acá a la izquierda, ahí está ¡Sí! No, Rochelle Bueno, le va a hacer foco a ella, así que Tranqui, tranqui, tranqui No, me hace foco a mí, ¿por qué? ¿Dónde vas a ver? Ahí hubo un choque Sí, cuidado, está a la derecha Está a la derecha, no avance, no avance Ahí está Buena Ahora tenemos que ir más juntos que nunca El focas, ¿dónde? Wow, dejé de disparar pensando que la había matado O sea, me confié en el daño que le infligí Que ese cacahuate me da mala espina O mal rollo, creo que dijo Otra witch Sí, no, qué juego, hijo de puta Vamos con el gnomo y te meten más mierda de enemigo Ahí, escopeta acá Oh, nice Es tu momento, Marco, te toca ¿Dónde está? Es tu momento shining Uh, viene gorda, vení, vení, acá dentro No, mentira, viene de acá la horda La horda venía para dentro Reload Voy a cambiar yo también la escopeta Porque estoy con pocas balas Reload Aca hay balas Ay, acá hay balas No tenías balas Ah, puta que lo paré Es morter Muerto Yo no sé No voy a zarpar No, no, no Qué mierda Un poquito de mariguana me enfumé ahí ¿Dónde está? Con la asiento cerca Ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Llegó la gran goma Déminerlo con la escopeta Marcos con todos los perdiones y otro más aquí Quiero que la maten con el gnomo en la pantalla. Buenas tardes. Bien. Yo maté a la splitter antes de que escupiera. Bueno. Hay un payoso. Si, para. Vamos a limpiar esto. Vamos a limpiar de enemigo antes de bajar. ¿Qué pasa si tiró el gnomo por el tobogán? Tíralo. No tiré fuera el mapa. Quedó parado diciendo no. Yo no me tiro. Ay, yo iba a hacer lo mismo. Aguantamos acá arriba. Viene Horda. ¿Viene Horda? Si. Ahí vienen de atrás. No. No. No hubieras tirado esa granada. Pues la vamos a necesitar ahora. Maté uno. Lo siento. Pero tengo que decirlo. Fue una pésima granada esa. Yo quería tirar de acuerdo. El Charger. El Charger subiendo el tobogán. Se quiere tirar. Y el Shocking también. Y el Shocking también. Y el Shocking también. Si es. No puede ser. Veamos. Veamos a ver. Veamos. Veamos a ver. Decime que ahora no se viene a la zona asquerosa. Si, es la que es sorda infinita hasta llegar y desactivar la alarma. Vamos a limpiar todo enemigo. No. Si. Viene horda, aguantamos aca. Dios boludo. Reload. WTF, no la mate. Ya salí. A ver... Vamos a unir. Si, vamos, ya. Hoy ya me tiré las pildas. Y me saco vida con la caída, ya no puedo creerlo. El CJ tirándose a un edificio y sobreviviendo. Patético. No. Concheto, hermano. Ta, la abro y ya. No, no, vamos para que se vea. Ya la ha sido. Vamos, vamos, vamos. Ojo que hay un charger adelante. Tío, eso también. Oh. Eso no era un charger. No, el charger está... Vamos, eh. ¿Por dónde viene la guarda? Ok, viene por adelante. Vamos a tirar granada para ahí. Tiré granada, avancer nomás. Dale que lo hacemos. Dale que lo hacemos easy. Tirame el gnomo. Agarralo. No, no apagamos nada la alarma. Entramos de una. Yo pensé que era la otra. La que es por la montaña rusa. Por el gusano loco. No, eso va a venir ahora. Casi tiro el gnomo, boludo. Y no sabía si al caer al piso y al cargar la siguiente parte seguía estando. Creo que sigue estando. Igual menos más que no lo lance. La witch. Se tiene que ver cuando el gnomo suba al helicóptero. Exactamente. Morirá Rochelle esta vez. Lo averiguaremos. La continuación. La sobra un botiquín. Si. Yo me tengo que tirar uno así así. Y vos te podés tirar uno Marcos. Ok. No, mirá la arma ahí tío Rochelle. No encontró esa arma. La perdí. Ahí arriba. Ah, está acá arriba. Estoy aquí. Bueno, aquí llega el gnomo. Lleva luego. Voy a dejar la barca de que estuvo acá el gnomo. Perfecto. Va a ser bien. Ah, no. Con los colores que tenía dije a la mierda. Es un strip club. No, no. No. Es el paseo del amor. Amor. Odio y amor. Amor y odio. Odio y amor. Reloading. No, tiré el gnomo sin querer. No pasa nada. Porque quería disparar pero el gnomo. Eso fue un lindo boot. Gorda. Viste que cuando disparás el arma le sale el humo. Si. Bueno. Fui a cazar enseguida el gnomo y le salía el humo en la boca al gnomo boludo. Estaba fumando. Estaba fumando. Lo pongo adelante porque nadie le toca. Tieno chargue. Te delete a EW. Seba, ¿porque en la serie Street Fighter los 90 Gile es el protagonista? Porque le encantan a los yankees Y a Bran, puede ser por ahí Y boludo, que manera de bastardear a Ryu y a Ken que hicieron boludo Si Pero bueno, sabe como son los yankees Mira la serie de Mortal Kombat, la vieja Eran un equipo tipo G.I. Show los personajes boludo Hasta el intro de la serie decía El coronel, decía el coronel Gael Un experto en artes marciales está reclutando a esa gente Para su equipo, boludo, ¿me entiendes? Y como Gael, no, 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 bro Aaaaaaah Gracias Oh, puta Me causó gracia un capítulo que decía Luego queda otra Luego queda otra forma de salir Sonic, boom Y le pegó y abrió un coso entre el fuego, boludo Dije, ¿qué mierda? Una vez Claro, pero es una forma de spamear un Sonic, boom Que te cae la risa, boludo Nunca te imaginaste que no podrían hacer un Street Fighter en español latino Porque hay poderes que sonarían tan estúpidos en español Explosión Sónica Patá Patá Patá, el pájaro volador Patá, el pájaro que gira, boludo Exacto ¿Cómo se llama el Command Grau de Zangief? No me acuerdo ¿El Clínico Booster? Sí, pero tiene otro nombre, no era Atomic Booster o algo así Atomic Booster, sí Ah, mirá, tenés, mirá No sé cómo mierda traducís Booster Que va, destructor atómico, boludo, algo de ese Busteador atómico Busteador atómico Patada de tornado Jado puño Horda Jado shoryu Onda de puño en todo caso Yo quiero decir algo, ¿no? ¿Por qué la horda se enloquece con el ruido del payaso y no a él ni le pegan al payaso? Porque el payaso no emite las feromonas que los atraen Es en plan Che, siendo ruido, vamos a agarrarlo con este otro que no tiene nada que ver No tiene nada que ver Oh, qué pierdo Por acá, se pasa que yo me estaba peleando con la horda Hay un tank acá abajo Cuando dice me estoy peleando con la horda me imagino en su laburo en hora pico lleno de gente, boludo Ha pasado Pa, y te haces daño ahí Au Y aparte suena como el crujido de mierda suena, boludo, aparte Sí, sí, como si te hubieras quebrado todas las piernas ¿Qué está pasando, boludo? Estoy peleando a los enemigos y no los mato No, boludo ¿Qué pasó? ¿Se trancó todo? ¿Se trancó todo? ¿Ya no hay sonido? ¿Ya no hay sonido? ¿Qué pasó? No me puedo mover Ya me puedo mover Me dio King Crimson ¿Qué ocurrió, boludo? Me estaba viendo, lo perdí Me estaba viendo, lo perdí ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? No sé qué pasó, se bubeó el juego mal Nunca había visto algo así No, a ver ¿Qué ocurrió si hubieras tenido viste de super exceso de lag, boludo? ¿Qué sé si? Pero muy raro, boludo, porque hasta temblaba la pantalla y todo Bueno, está grabado Bueno, está grabado, está grabado así que No estamos locos Agarren al gnomo Es el gnomo, estamos... Esta dimensión Esta dimensión Se nos pasa mare Esta dimensión se está corrompiendo ¿Estamos viendo EMS? Si Bueno, cuando retomamos, teníamos casi ciento y pico Cuando retomamos Ah, capaz como hay una subida muy heavy Huso el corte, Antel AHHHHH No, si hubiera hecho el corte, nos hubiera desconectado el juego Eso fue cosa del juego, yo te digo Si hubiera sido Antel, nos hubiera tirado error el juego ¿Qué me está pegando? No sé La mongólica de Rocha disparando No, no te puede dar error No, pero el... El... El cosito Ah, ¿puedes decir cuando te tambalea la cámara? Si Si, eso si Te voy a las incendiarias Bueno, no he ido acá Fua, está la peor parte sin duda con el gnomo Que asco Vamos a ir bien... Tranquilamente Juntos, porque si no, no lo hacemos Voy a dejarles por acá Ahí viene una hija de puta Dos hijas de puta Dos hijas de puta, una flaca y una gorda Ahí está la flaca, falta la gorda Voy a esperar a que venga Espero que no esté... Buenísima Vamo Yo no tengo botiquín eh, así que... Reserven los suyos Yo también Fildores a full Esos se van a morir con la montaña rusa Vamo 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 poco a poco, vamo poco a poco Vamo poco a poco Vamo Vamo, man Vamo 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 Acá arma en melee y para adelante No tiene más No tiene más No, Rogel se tiro Qué retraso Vamo a matar mujer Sigamos, sigamos Sigamos igual Y bueno, pero si lo sumo uno más mejor Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahora ya sabes que el lomo hace daño Cuando le pegás Vamo Me tiro Acá hay munición Vamo ¿Dónde está? Está Muerto, vamo Hay otro más WTF Eran dos Seguimos, seguimos De a poquito Qué team, la puta que lo parió Ahí team, ahí team Ojo que acá nos vamos a encontrar con una sorpresa Vamo El speeder Lo paso, boludo Me da igual Apaga la alarma, Kike Buena Ahí viene otro speeder Otro speeder Otro speeder, sí Ven a tener un botiquín acá Tranqui, tranqui Apagó la alarma Hay que montar nada más Te libero Carajo No le estaba haciendo daño No le estaba haciendo daño ¿Dónde está el chonky? ¿El chonky? No, no me digas que cayó ¿Dónde está el chonky? Yo me la juego No, no hay que ir a buscarlo, eh ¿Dónde cayó? Lo tengo Lo tenés Lo tenés? Bien, bien, bien Volvemos, volvemos, volvemos Cobrenme porque tengo 24 de vida Voy, voy, voy Reloading Ya cortamos la alarma, así que No hay más sordos Perfecto ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Como si te pesara Es que lo llegás como si te pesara mucho cargarlo Ya estamos ahí al refugio, eh Bueno, mejor ¿Te la jugo? Ya sé Es porque soy negro también Claro, igualdad Viste, ahí sé que Vos no sos racista, Marco El coche El coche es el más pachero, ¿verdad? Es el tío Phil Llegamos Dale Roger que viene de verdad Dios La peor parte ya le hicimos como tal Esta es más No, mentira, boludo Mentira Ahora tenemos orden finita de vuelta en la que viene Es esta que hay que entrar al estadio Y te vienen por toda la parte de la entrada Vienen de frente De las dos De los dos lados, digamos Te vienen Pila, boludo Y fila ¿Te das el aire acondicionado en tu... Rancho? Sí Sí, porque no se puede acá con los calores que hay Es literalmente imposible Pero... ¿Traía el cojo? No, no, la compré yo lo compré Tienes desarmada melee, ¿no? No, no tengo ¿Cómo no vas? No tengo Si tenieras motoceros es el que usan en gasolina No, la agarra brava, boludo Estamos ahí nomás Seguí, Quique Seguí, agarra el gnomo Gnomo, Quique, gnomo Tienes que salvarlo No puedes... Si cerras la puerta, no te lo da por terminado Tienes que levantarlo Hay la splitter No, dejame, aguantaname Agarra el gnomo y entra El gnomo, Quique El gnomo, el gnomo, el gnomo Nooo Perdimos el gnomo, creo ¿Tenemos el gnomo? Si, lo tiene Marcos Buah, como estuvo la parte de la montaña rusa, ¿no? Estuvo jodida Ah, exactamente Estuvo jodida, pero salió bien Salió bien Salió de puta madre Deja la puta motosierra, Rekio Deja la puta motosierra La TNB hace dos partidas No sin motosierra Jajaja Es la única Buah, boludo Deja el... Ay, mierda Que no la puede tirar ¡Que me atacó! Tiene balazos, boludo Porque tenía tres balazos explosivos Y necesitaba munición Sí, pero me lo encaja también el pecho Ay, Dios, boludo Ay, Dios, boludo ¡No, no! ¡No, boludo! Agarran la primera arma, mele que haya, boludo Yo tengo arma, por suerte Tengo la katana, pero no se la puedo tirar porque haya otra arma No, tenemos que encontrar otra Tengo trabajo, eh, tengo trabajo para cortar partes, pues ¿Qué vas a decir, perdón? Acá hay mi guitarra, acá, acá hay mi guitarra No, 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 que habías tirado el de la isla, ¿no? Si ¿Y qué tal? Quique, soltá la motocerra, acá hay una guitarra Dejá que yo agarre la guitarra y voy a agarrar la katana Está acá, se volvió a chocar en el mismo lugar de hoy Que ahora sí que decías del Dead Island, perdón Que habían salido nuevos videos del 2, ¿no? Eh, sí, gameplay extendido ¿Y qué tal? Está bueno, es como... Hay prensa que ya lo probó Es básicamente muy parecido al 1 Capaz que con más armas Ahora los personajes tienen habilidades A ver, en el 1 tenían todos una habilidad específica Pero la podías tirar cada 1000 Y demoraba un montón en recargarse Ahora parece que es más común Puedes tirar más frecuente Y cada personaje como que tiene varias Tiene horda Me voy a guardar la bomba explosiva para... No, agarraste vos la bomba explosiva? No No Agarraste vos la bomba explosiva? No No No, 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 no Agarra ese molotov que deja en el piso Agarra ese molotov que deja en el piso Es una witch? Agarraste 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 Que mal que no me está yendo che Eh, reventala, reventala No Pero tique así no Agarraste 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 Adiós ¡Oh! es una cura eh unas mimitas en la cara hay tank estaba haciendo reiki boludo mira donde esta donde esta? viene de la entrada no hombre nooo pisteado ah por donde esta la witch aqui osea literalmente cambio el lugar de spawn de la witch si mejor porque eso nos hizo perder las granadas que necesitamos para esa parte si lo piensan nooo me agarro cargando nooo me agarro cargando nooo me agarro cargando gracias adios jagre adios peluca porque peluca sabe api acá hay pildoras y que? lo matarás? oh acá hay bomba el camión moletov el camión moletov que tienen hay boomer adelante cuidado guitarra aquí guitarra esta arriba que hay no tengo el hacha creo que era mas rapido vamos a ver como sale el de the island pero parece que esta bueno osea si te voy a usar primero las vacas no pobres vacas las vacas las vacas las vacas la vaca loca la escopeta o rifka de precisión ninguna de las dos bueno si no vamos a agarrar munición ahora adelante asi que dejo esto oh me puedo ayudar si una la la el truchito boludo gracias inyección ahi no tengo pildoras si pero si vas a caer con la melee si 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 en tomo eso me la llevo tenes razón payaso de mierda? donde esta? cuidado con estas ruedas cuidado con estas ruedas cuidado be careful esta atras boludo se va se va se va atras te tropezo? un re que vino me encajo con el pescado en la espalda es porque ya habia el payaso ya habia muerto le tiene miedo a los payasos recién recién ok no tengo mas balas ay dios disparan ustedes porque yo no tengo balas y hay un boomer allá a lo lejos no se si lo vayan haciendo parkour esta imposible que haga parkour el boomer puede trepar el boomer donde esta el boomer? boomer parkour mira el payaso mira el payaso no queria reventar con el H esta por aca otra hora de comer haber has hecho primero a la petición aca viene, aca viene viene por arriba por arriba de la entrada reloading espera un segundo vamos a heal tenemos un hunter mira hacia adelante esta del otro lado de la reja pero no viene no lo veo a ver si tengo algo para darle esta ahi no espera tengo una idea p***** el que se quede detras de la reja oh p***** watch out no funciono esta ahi detras boludo ese es el problema esta atras no tenia como un bueno funciono perfecto si si estaba ahi en la esquinita para para el lomo el lomo el lomo toma toma pensé que habia hecho de spawn o algo por decirlo aguantamos ahí arriba no? subite y y cuando se abre la puerta vamos no esta perdido fuego se va a morir se va a morir aguantamos hasta que salgan la puerta aqui arriba y agarren la munición cuando nos hallamos se agarre no no pero cuando nos hallamos si te vas a... se agarre igual no no se agarre pero vas a tener que agarrar mas no no pero se agarre y vas a agarrar mas no no se agarre boludo pero vas a agarrar mas no te preocupes se agarre pero vas a agarrar mas no 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 porque no estoy disparando hay que recargarlo no deberías estar disparando podría pero no lo estoy haciendo al mismo vos estas como big smoke en aquella misión del san andrea de la comida exactamente ok ya abro la puerta number five lo obligaron a ser un traidor su poder era necesario en las calles dib hören духовpes cada vez sumas bueno hay e VER lo viro el otro día lo voy a tirar la telinga lo voy a aprovechar y lo voy a curar hola boludo ahora ya me voy a tener que curar ahora izing Vamos Quique. Si por favor si le hagas y vendan boludo porque la horda no para de venir y no se que hacemos ahí. A ver yo voy a tirar. Bomba para el otro lado. Me llevó a Brasil. No, cargando. No sé dónde está el smoker. Ya está aquí. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Vamos que se llega, carajo. Charga de mierda. No, boludo. Ya me curé. No, no. Me tiene que curar, boludo. Si no me va a morir. Yo no tengo cura, sigue. Tírame las píldoras, Marco, cuando me levante la Rochelle. No, entra el refugio, entra el refugio. Vaya, vaya el refugio, vaya el refugio, carajo. Dale Rochelle. Cierra la puerta, cerra la puerta. Cerra la puerta. Cerra la puerta. Cerra la puerta, se pone a bailar. Está. Ahora sí. Está bailando poco, eh. Al día que te vaya a visitar voy a hacer lo mismo, voy a dejar la puerta abierta, que me diga cerra la puerta y me voy a poner a bailar, boludo. No me van a entrar todas las ligeras. No me van a entrar todas las ligeras. Bueno, eso va mucho. No me van a entrar todas las ligeras. ¡Coach! ¡Eso es brillante! Disculpe por todas las cosas malas que dije sobre tus bandas malas. Vos estás llevando a Gnomo así que... ¿No querés llevarlo vos? Yo no le haría así el bot. Usalo. No tenemos nada acá. No tenemos nada. Viene una horda amigo. ¡Por favor! ¡Basta! Dale Bunker. Es verdad también me encanta. Vienen todas las direcciones. Arriba, abajo, izquierda, derecha. X y círculo. No lo macho. Y todavía el combo. Estaba oscurado, se me estaba oscurado. Estaba. Mirá la vida que perdí. Con un Hunter que me agarró. Agarra, agarra el Gnomo, boludo. Agarra el Gnomo. No, ya está. Agarralo, boludo. Está enojado, está enojado. No. Pero para qué lo voy a agarrar? Está furioso. Agarra el Gnomo, negro. Yo puedo ser el que más vida tiene. No, acá ya lo podemos dejar, así que tal. Dejalo ahí, ahí va. Un bíblico. Me caga tiro, boludo. No entiendo. Ah, voy a agarrar botiquini. Ya se activó. Y uno te dole, digo, por eso no se activó solo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Está cantando, listo. Dame, dame. Toma. Sistos. Trucazo. Eso funcionó. Ok, píldoras. Este que tiene pelo... Este que parece Hagrid con lente, es el que te quiere cambiar un microondas, boludo. Uff, eres un malo. Están enojado. Oh, sí. Vengan acá arriba a agarrar botiquines. Y cuando iba a agarrarme, fuera de la Rogelio, Marcos. Check 1, 2. Listo. Bueno, en realidad yo tendría que agarrarle el otro pocket. Si, porque hoy ya hace el gnomo, así que... El gnomo está ahí adentro, boludo. Así es... Aguantar ahora, gnomo. Tenés razón. Bueno, no importa. Vamos al escenario, que es donde tenemos la munición. Me gustó. Por favor, no lo dejen abajo del escenario, el pobre. Ahí está. No, lo tiraste. Ahí queda arriba. Guitarra aquí. Esto se ve todo para el final. Bueno, ¿están preparados? Pongo. Pongo. 3, 4, 1... No activen eso porque nos termine sacando más vida a nosotros que a los zombies. No. Puta. Nanananananananana. Espero que el copyright no me funda en esta parte de una canción de un juego. Hace como más de 10 años. No, no. Y tú la puta que te parió con la mu... ¡Me agarro el smoker! No. No. No, bueno, ustedes. Escucho esta canción y saben a lo que asocio Lo asocio todo el rato a Resident Evil 6 No, no puedo Es tan mercenario como un jugador O sea, acá yo te estoy diciendo No, Marco, se te tira tal bicho arriba No, vení, boludo, me matan No, curate, curate, me cura, tirame, cura No, me tiraron, me tiraron Levantame, levantame Los bichos de la catacumba, boludo Ayúdame, levantame, levantame Corre, 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 corre Agarra el tiempo, agarra el tiempo El bueno, el bueno, el bueno Pedale con todo, dale, dale, dale Creo que la última vez que jugamos Jugamos en el mapa de mierda, boludo Probablemente Las catacumbas La última vez que jugamos Éramos dos Wesker contra gente Procedencia africana Rascista Dios, no le di al boomer Voy a matar al boomer, rápido Listo No me di cuenta que todavía está bastante Como aguanto, hijo puta Voy a agarrar, hay una pistola acá, verdad Si, la agarro Acá sí podemos darle al fuego Ya que es la segunda, verdad Un grito, se empujaron al bicho Vamos a la 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 ¡Suscríbete al canal! Me estás diciendo que hacían playback Si no, sería básicamente eso Porque si estamos reforciendo a la música Qué mal eso Abrimos debate ¿Están a favor o en contra del playback? Del playback, del payback, viste, de la venganza Del playback, nunca Estamos totalmente a favor del playback Pero del playback no, gracias Pero la canción ya la hicieron, boludo Fuegos artificiales Yo tengo un vómito, así que cuando matemos el Tans Tiro el vómito Y usted tiene que agarrar el gnomo Eh, voló una piedra ¿Cuándo es que hay que ir? Cuando matemos el Tans ¿Este? Si Ok Capientenlo, eh Un boomer, boludo ¿Qué carajo? ¿Está muerto? ¿Está muerto? Bien Voy a esperar para ver dónde viene el helicóptero y tiro el vómito Puede ir por la izquierda o por la derecha Aguantemos acá, aguantemos acá Va para la derecha, tira el vómito para la izquierda Va para donde está el tanque, boludo Ayuda ¿Dónde? No ¡Crochel! Ahí va Está el tanque prendido el juego Tenle con todo Y mientras corren al helicóptero Adentro, adentro ¿Subí Kike con el gnomo? ¿Así se ve? Perfecto Perfecto Lo volvimos a hacer una vez más Teniendo el logro Esto va para la gente de la TAM Nos llevamos el gnomo Bien ahí Tendría que poner el nombre del gnomo, boludo En los supervivientes No Sí Sí Pero no Si te lo llevas, hubiera sido un buen detalle Podemos volver a ver que el bug de número de reinicios Otra está ahí, no sé por qué No sé por qué Es constante, boludo Es que no arreglan este juego No lo van a arreglarse a este punto No entiendo por qué Nunca nos morimos en toda la campaña Ni reiniciamos y sale ahí el número O sea, no tiene sentido No sé